¿Qué onda Taku Banda? Yo soy Yisamari y el día de hoy les voy a volver a hablar de este hentai que sigue conquistando a todo el mundo. Y es que hace unas semanas les hablé de este hentai que definitivamente dominó TikTok. Y aunque los días han pasado, la fascinación por la buena calidad con la que está animada el tráiler de este hentai sigue dando de qué hablar. Así que el día de hoy, por petición de todos ustedes, después de leerme sus comentarios me quedó clara que quieren spoiler de la historia. Así que si ustedes no han leído esta historia o no quieren conocer los spoilers, me temo que tendrán que saltarse esta parte del video. Ya que sí, para hablarles más de ese secreto que todos anhelan conocer, necesito revelarles spoiler de la trama. Una vez advertido sobre los spoilers, hay tres cosas que tengo que dejarles claros respecto a esta historia. La número uno es que no hay un anime. Sé que debido a la calidad del tráiler, mucho se ha especulado y se ha hablado de un futuro anime. Pero eso ha quedado cancelado, ya que la misma autora del manga se ha encargado de decir en sus redes sociales que no hay un anime, ni siquiera hay planes. No tenemos un anime. Este tráiler que cuenta con una animación increíble es simplemente para promocionar el manga. Así que sí, lamento romperles el corazón, pero no tendremos a Alec animado. El punto número dos es respecto al manga, el cual ya está finalizado con solamente cinco capítulos. La autora también ha dicho en sus redes sociales que el manga no va a continuar. Este ya llegó a su fin y no contará con un spin-off ni se alargará más. El manga obviamente está en japonés y actualmente se está publicando en Estados Unidos de manera digital, así que por ahora solamente podrán leerlo en este idioma. La tercera razón, y me gustaría aclararlo antes de hablarles más de la historia, es que finalmente este es un hentai. Es decir, que no esperen encontrar una historia sólida, puesto que no la hay, ya que se enfoca a lo que todos venimos a darle duro contra el muro. Una vez aclarados estos puntos, podemos continuar. Como bien les dije en el video pasado que pueden ver por aquí, esta historia nos presenta a Megumi, una chica bastante ordinaria que un día después de salir tarde de su trabajo, cae dentro de una alcantarilla. Sorpresivamente, esta caída la transporta a otro mundo, donde se ve prisionera de un rey que le dice prácticamente que no debería de estar aquí porque las invocaciones de otro mundo son ilegales, así que quiere deshacerse de ella de esta evidencia que presenta. Pero como no se quiere ver tan villanesco y declarar su muerte, decide que la va a dejar salirse del castillo y que ella se defienda como pueda. Este nuevo mundo al que ella llegó es un mundo en guerra, es decir, que es un mundo bastante violento, por lo que cuando ella es lanzada a las calles prácticamente es agredida al primer minuto. Pero entonces llega a Leg, este chico de ojos verdes y de sonrisa psicópata que la salva de ser abusada sexualmente. A Leg le dice que ya que ella está sola y que él la salvó, ahora le pertenece. Así que se la lleva a su guarida, donde sí, adivinaron, terminan teniendo sexo. Y así comienza la relación entre Leg y Megumi, la cual es bastante tormentosa. Y es que si nos ponemos a pensar, a Leg prácticamente la tiene secuestrada, así que al inicio ella no confía mucho en él. Ella ve a este joven, quien acaba de asesinar a dos personas delante de ella y lo primero que se le ocurre es tener sexo, así que sabe que no hay algo bien en él. Pero aquí se da una relación un poquito de estocolmo y poco a poco Megumi comienza a ver a Leg con otros ojos. Al inicio ya no está muy segura de lo que siente por él, pero dentro de su cabeza se empiezan a confundir un poco las ideas y poco a poco comienza a enamorarse de él. Pero aquí hay algo bastante extraño y es que ella no entiende por qué a Leg la salvó. Sobre todo no entiende por qué él insiste tanto en que ella se enamore de él. Pero entonces, mientras están dándole duro contra el muro en un callejón, a Leg le empieza a llamar a Megumi, hermana, y al llegar al momento clímax la llama mamá. Sí, sé lo que están pensando porque yo también lo sentí cuando lo leí. Obviamente al escucharlo, Megumi se saca de onda y le pregunta a él por qué la llamó así. Y entonces a Leg le dice que en realidad Megumi se parece mucho físicamente y en personalidad a su hermana. Por lo cual, él le pide que ella sea su hermana. Megumi le pregunta si es que él quiere hacer esas cosas con su hermana y él solamente comienza a reírse de una manera bastante psicópata. La historia avanza y vemos cómo a Leg es parte de los rebeldes, aquellos que quieren provocar una guerra. Ya que nos cuenta que su hermana fue asesinada por aquellos de los que quiere vengarse. Y para provocar esta guerra, no duda en utilizar a Megumi. Entre asuntos de guerra, tendremos muchas escenas de sexo donde a Leg insiste en llamarla hermana. Y así descubrimos que su hermana en realidad es su mamá, quien era una joven que tuvo que prostituirse porque vivía en este mundo bélico donde los pobres no importan. Así que su hermana tuvo que recurrir a este oficio y quedó embarazada a una edad muy temprana. La razón por la cual él le dice hermana y no mamá, es porque él tuvo en claro que su hermana siempre ha sido muy joven y debió haber tenido un hermano menor en lugar de un hijo. Y sí, en toda la historia, él insiste en que Megumi sea su nueva hermana. Pero recuerdan que les dije que los sentimientos de Megumi comienzan a confundirse. Pues llega un punto en el que ella acepta lo que siente por el joven y le dice que no quiere representar el papel de su hermana. Y es que ella espera que él la ame por sí misma y no por el recuerdo que le tiene a su hermana. Ale, que en su psicópata forma de ser, le pregunta que si entonces la ama porque ya no la puede ver como a su hermana a la que definitivamente se amaba. Megumi le dice que eso lo tiene que descifrar él y entonces comienza una relación en la que se supone que ya no es su hermana, pero a la vez él le sigue diciendo hermana y mientras lidian con eso siguen teniendo mucho, mucho sexo. Y recuerdan que les dije que estaban en guerra y que Ale, que estaba provocando esta guerra, pues resulta que Megumi es secuestrada y la llevan como la nueva salvadora de esta tierra. Ale, que le está confundido por lo que siente por ella, decide que ya no le importa, que ya no va a rescatarla, hasta que su subordinado le dice que esperan que Megumi se reproduzca con los grandes caballeros de esta tierra para tener muchos hijos. Y aunque Ale no está muy seguro de lo que siente por ella o si aún la quiere, decide que nadie más que él puede acostarse con ella. Así que va al castillo y la salva. Pero al llegar al castillo se encuentra con que Megumi ya no quiere que él asesine a más personas, así que le pide que encuentre otra forma para detener la guerra. Y Alec da con una forma... Ay, es que es Alec, es bastante extraña y a lo mejor no tiene mucho sentido, pero funciona. Y tenemos un final feliz donde tendremos más sexo. Ya les decía yo que había muchos huecos en esta trama, porque al ser un hentai se enfoca en otras cosas. Y sí, de hecho el dibujo está muy, muy detallado. Pero en general la historia no está bien construida y llega a un final apresurado que sí, funciona, pero en realidad a lo mejor tenía un poco más que dar. Por ejemplo, Alec pudo haber estado un poco mejor construido, tenía como una base buena de la cual partir. Pero sabemos que este género no es para esto, no se enfoca en esto, así que... Pues nada, yo ya cumplí con mi deber de contarles. No me juzguen a mí, yo solamente les vengo a contar lo que leí. Así que me despido por ahora. Pero les recuerdo que en mi cajita de información están mis redes sociales por si gustan seguirme. Y pues nada, yo espero verlos a todos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!